Un circuito muy interesante de electrónica es el ladrón de Jules o comúnmente llamado Jules Tiff que básicamente su función es extraer hasta el último volt de una batería AA y he notado que en la mayoría de los casos es necesario usar un inductor toroidal el cual muchas personas se les dificulta armar o encontrar inclusive es por eso que decidí hacer este circuito distinto que solamente utiliza un inductor o bobina como se le conoce que es de solo dos pines a diferencia del doroide que es de cuatro pines o un par de inductores en un núcleo de ferrita utilizando como base un oscilador podremos encender un LED ultra brillante como el que vemos aquí que normalmente funciona con 3 volts con solo 1.5 volts o menos inclusive usando cualquier batería AA usada o que tengan ustedes para reciclar sin duda un proyecto muy divertido, interesante y difícil de explicar a su vez en este video construiremos uno muy fácil como vemos aquí ya tenemos el circuito finalizado vemos que efectivamente solamente tiene un inductor de dos pines que es este de aquí el cual rescatamos de una tarjeta electrónica, dos transistores, un par de resistencias y un capacitor el armado fue en una placa preperforada pero también hicimos pruebas en protoboard vamos a verificar la alimentación tenemos aquí el multímetro en función de volts de corriente directa y procederemos a hacer la medición directamente vamos a poner un poco de luz por acá creo que ahí se ve bien y medimos el contagio de la batería es tan solo de 1.4 volts y encendemos el LED sin problema vamos a verificar como es que se puede hacer este circuito la lista de materiales a utilizar es la siguiente amigos usaremos dos transistores, en mi caso usé dos transistores NPN BJT de propuesto general que son el modelo 2N2222A también ocuparemos un resistor de 1 kilo ohm de aproximadamente medio watt otro resistor de 100 kilo ohms un capacitor cerámico de un valor aproximado de 22 pico faradios una bobina o inductor que ustedes tengan o hayan reciclado puede ser un valor de aproximadamente desde 80 a 100 microhenries de cualquier tarjeta electrónica que ustedes hayan tenido o algún inductor que tengan a la mano puede ser un valor un poco cercano a ese siempre y cuando prueba y error puedan verificar que el LED encienda correctamente y un diodo LED del color que ustedes den les recomiendo usar el color blanco el ladrón de Jules o Jules Tiff es un circuito electrónico creado en el año 1999 haciendo su primera aparición registrada en la revista Everyday Practical Electronics, EPE en la sección Ingenuity Limitada que tenía una idea de circuito nueva e interesante titulada One Bolt LED A Bright Light por el señor Zeta Kapornik desde Sweden Wills tres circuitos de ejemplo fueron mostrados para encender LEDs con un voltaje tan bajo de 1.5 volts el circuito básico consistía en un transformador un transistor ZTX650 como convertidor de voltaje basado en el oscilador de bloqueo posteriormente en el 2002 el señor Cliff Mitchell hizo una variante del circuito de Kapornik que consistía en una sola batería de 1.5 volts un transistor NPN-VC549 un inductor con dos devanados o toroide un resistor de 1000 ohms y un LED color blanco el señor Cliven originalmente llamó al circuito Vampyr Torch que chupaba hasta el último volt utilizable de una sola batería es por eso que actualmente lo conocemos como ladrón de Jules o Jules Tiff y bueno amigos aquí tenemos el diagrama electrónico del circuito vemos que al proceder a alimentarlo el transistor 1 que se encuentra en configuración de retroalimentación una pequeña de corriente entra por la base por medio del resistor de 100 kilómetros y una corriente mayor ingresa al colector por medio del resistor de 1 kilómetro su colector que va conectado a la base del transistor 2 funciona como amplificador el transistor 2 funciona como amplificador debido a que una señal entra a su base y sale por su colector el emisor de ambos transistores va a negativo como vemos aquí y vemos también que el colector del transistor 2 va conectado a un pin de la bobina de 100 microgenres y el otro extremo de la bobina va al voltaje de la batería al voltaje positivo por así decirlo y tenemos aquí el capacitor que logra que en conjunto con el inductor creen un circuito LC para lograr la oscilación del Jules Tiff vemos que un extremo del capacitor de 22 pico faradios va al colector del transistor 2 mientras que el otro extremo va a la base del transistor 1 logrando así la oscilación vemos también aquí que tenemos el LED el LED simplemente se conecta a la salida del transistor 2 la última etapa del circuito el positivo del LED va al colector del transistor 2 y el negativo va al negativo de la batería logrando así armar un Jules Tiff sin la necesidad de utilizar un toroide ahora vamos a armarlo en un circuito para ver cómo es que funciona y bueno amigos aquí tenemos el circuito armado ya en la protobard como ven es muy fácil de realizar el armado tenemos aquí los dos transistores 2N2222 que decidimos utilizar la resistencia de 1 kOhm que va conectada al colector de un pin va conectado al colector del transistor 1 y el otro pin va al positivo de la alimentación la resistencia de 100 kOhm va a la base del transistor 1 y su otro extremo a su colector en configuración de retroalimentación ambos emisores de los dos transistores están conectados a negativo a GND el capacitor cerámico que vemos aquí va conectado a un pin al colector del transistor 2 y el otro pin del capacitor va conectado a la base del transistor 1 como vemos no hay necesidad de usar un inductor toroidal o toroide como le llaman o donita simplemente haciendo uso de una bobina de dos pines una bobina normal de aproximadamente 100 microgenres podemos hacer un oscilador en este caso un Joule Tiff y bueno la salida en paralelo a lo que es el colector del transistor y el negativo va a un diodo LED en este caso elegí un LED color rosa vamos a conectarlo la alimentación es de solo 1.5 volts que es la batería puede ser una batería usada no es necesario que tengan una batería nueva y vemos que efectivamente está trabajando correctamente vemos que tiene una intensidad de luz bastante aceptable y de esta forma es como se puede armar un Joule Tiff sin la necesidad de un toroide bueno amigos espero les haya gustado mi video y les haya servido obviamente no olviden suscribirse darle like y compartirlo a mi canal para más contenido y bueno amigos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.